Barón, hay un espíritu de mentira en tu boca. Digo, yo veo un espíritu de mentira y Dios quiere que tú dejes de decir ese cuento que tú inventaste. O si no, tanto tú como tu familia van a disfrutar de lo que está hablando. Y él me dijo, sube lo que estoy diciendo a las redes para que tú vas a alcanzar muchos sonidos y muchos seguidores a través de él. Y yo le dije, Barón, le dije así, digo, yo escucha bien, tú nunca has ido al infierno. Pero si no te arrepientes, irá al infierno, pero no podrá salir. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy estamos aquí en la Ciudad Nueva con un evangelista, un hombre de Dios que estará compartiendo una revelación que estará a otra dimensión para el público. Él se estará presentando, dando a conocer su nombre, donde se congrega actualmente. Y Líder, para mí es un placer tenerlo aquí en el canal. Aprende, Dios te bendiga. Fluya, Líder. Nos sentimos contentos de estar tarde ya, de compartir unos minutos con el varón, el cual nos hace la invitación. Nos congregamos en la iglesia que pastorea Viniel, en el Huelpe Internacional, allá en Los Platanitos. Allá estamos para la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. Yo pensé que usted se congregaba aquí. No, yo me casé con una preciosa mujer, llamada Llaní Batista, y nos fuimos para allá, para Los Platanitos. Allá conocimos un buen pastor, un hombre de Dios, lo cual nos ha brindado su amor, su ternura. Y estamos allá, no tan solo como miembros, sino lo estamos ayudando. Y nos estamos dejando ayudar, que es la bendición. Dentro del mundo de los evangelistas y eso, ¿cómo te conocen? Están en Reyes. Están en Reyes. Están en Reyes. Estamos predicando y ya tenemos 16 años. No somos tan conocidos así como... Pero la persona que no conoce sabe quiénes somos. ¿No? Y de quién tú hablas, ese sí conoce. Amén. Que es Jesucristo. Realmente. Y es lo muy importante. Amén. Entonces, Lidl, el motivo de esta entrevista es que hubo una persona que me compartió que usted profetizó la muerte de una persona muy conocida. Se le podría decir profeta o evangelista Cartier, ¿verdad? Ese era el nombre de él. Sí. ¿Cómo se dio eso, Lidl? Bueno, realmente no se puede decir que yo profeticé la muerte de él, sino que yo escuché sus testimonios y tal vez algunos querrán que sonido, pero yo escuché sus testimonios a lo primero y me llamó la atención. O sea, o sea, me gustaba su desembordimiento. Luego, luego, yo escuché varios mensajes de él y créeme que yo fui un poco convencido por su testimonio. Y luego me olvidé de eso. Me caso el 18 de febrero con la persona ya mencionada y en la habitación nosotros arrancamos con una jornada de oración junto a mi esposa. Y de verdad, el Señor fue tratando conmigo, pero no esencialmente con ese evangelista. Luego vi un video en YouTube y bajo la oración del Padre quise conocer ese evangelista. Quise conocerlo para darle como un consejo con el respeto de su familia, ¿verdad? Y quise hablar con él, buscaba la forma para hablar con él, porque no fui convencido, decerní que había mentira en él, había mentira en él. Dentro de los testimonios que él daba, ¿tú pudiste ver mentiras? Mentiras en lo que él hablaba. ¿Cómo tú te das cuenta que había mentiras? Descendimiento espiritual, por el discernimiento. O sea, él hubiese andado por muchos lugares predicando, pero no todos, no puedo decir todos, no todos vieron o le dieron seguimiento a lo que él decía. Yo no era que le daba seguimiento, pero cuando yo escuché, decerní por el espíritu que estaba hablando mentiras. Y quería conocerle. O sea, mi intención no fue hablar entre la multitud, sino hablar directamente con él. Quería hacerle una cuanta pregunta. Y se lo comenté incluso al suegro, al padre de mi esposa, y le comenté que quería hablar con él. ¿Tú buscaste los medios para...? Para poder conversar con él. Excelente. Y luego un pastor amigo, Junior, se llama de Igüey, veo que subo una foto con él. Y yo le tiro y le digo, pastor, yo quiero saber quién es ese joven, quiero hablar con él, quiero conocerle. Y él me dibujó el medio, buscaba la forma y, en fin, no pudo tener el número, pero yo le dije, cuando usted lo invite a él, yo quiero, yo quiero, yo quiero hablar con él, quiero conocerle. No se pudo, me olvidé de eso. Pero el Señor siguió tratando conmigo para que hablara con él. Entonces, busqué en Instagram, busqué en Facebook, y ahí me topé con su número. Cuando agarré el número de él, aquí tengo la fecha y el número. Cuando agarré el número de él, que fue con fecha, déjeme darle la fecha, fue, déjeme, fue, le tiré un mensaje el 9 de julio a las 11 y 45. Sí, le voy a decir el número de él, que es el 849-627-4602. Le tiro el 9 de julio a las 11 y 44. Le tiro el Dios te bendiga, a las 11 y 45 le mando una nota de voz. Y la palabra que le dije fue esta, le dije, varón, le voy a hablar con detalle lo que le dije. Le dije, varón, yo quería conocerte y quería hablar contigo personal. Porque si Dios te mostró a ti villoso en el infierno, y tú dices que Dios te dijo que ti villoso hacía milagros falsos. Le dije yo, tú tenías que decirle al Jesús que te mostró el infierno que ha dado en ti evidencia de milagro verdadero. Le dije yo, está profundo eso. Y le dije, varón, hay un espíritu de mentira en tu boca. O sea, 9 de julio. Directamente se lo dijo. Si el celular del táctico todavía no borró los mensajes, deben estar ahí los mensajes. Digo, yo veo un espíritu de mentira y Dios quiere que tú dejes de decir ese cuento que tú inventaste. O si no, tanto tú como tu familia van a disfrutar de lo que está hablando. O sea, cuando yo le dije eso, él no me contestó de una vez. Estaba junto a mi esposa cuando se lo dije en la cama. Al otro día él me dijo envidioso. Me dijo que estoy buscando sonido. Creo que no era una respuesta sabia de esa persona, ¿verdad? No. Y si alguno tiene dudas, puede llamarme a mí que yo tengo aquí la evidencia. No, no, si tiene los mensajes tú me los puedes enviar y lo ponemos así en el video. Tengo los testimonios y tengo muchos testigos de eso. Porque yo compartí ese testimonio con una cuanta persona. Y el primero creo que fue con Isabel que le dije eso. El último fue José Luis. ¿Cómo tú te sentiste cuando él te dijo envidios? No, yo me sentí normal porque realmente él se hizo famoso con esa historia. O sea, solo esa historia él tenía. Y él me dijo muchas cosas. Me dijo envidioso, perseguidor. Y me mandó la foto que te la voy a mandar. Te voy a mandar todo. Me mandó la foto cuando él... La foto... Cuando él estaba muerto en la morgue. Me mandó la foto, me dijo perseguidor. Y me profetiza él que a mí me va a pasar un accidente. Me dijo, si tú supieras donde yo te vi. Me profetizó eso. Me dijo, sin número de cosas. Fuerte. Y... Simplemente le dije que deje de dar ese testimonio. Esa historia inventada por él. Y me dijo de todo. Me dijo muchas cosas. Y yo le dije, pero varón. Simplemente yo te estoy diciendo que eso tú inventaste. Ese cuento, esa historia. Y te ha hecho famoso por esa historia que tú inventabas. Y Dios no quiere que tú la digas. Luego él me dijo muchas cosas. Nada. Dije, bueno, está bien. Terminamos ahí el mensaje. Terminamos ahí la historia. Luego él como a las 12 de la tarde me dice, varón. Tengo dos segundos para ti. Vamos a seguir, me dice él. Qué arrogancia, ¿eh? Eso es uno arrogante. Sí. O sea, yo así es que lo veo. Sí. Tengo dos segundos para ti. Vive yo, ven, cuya presencia estoy. No tengo que hablar mentira. No tengo que inventarme cosas así. Tengo dos segundos para ti. Ese fue el error de él. Porque los profetas falsos tienen que tener en cuenta cuando se enfrentan con un profeta verdadero. Y cuando él me dice eso, comenzó a decirme, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde nos vamos a ver para que tú me dismientas? Y me mandó un número. Él me mandó un número de una persona. Él me mandó un número. Pregúntale a esta persona a ver si eso es verdad o mentira. Lo que yo digo. Yo no le tiré a esa persona ni nada. Y él me dijo, sube lo que estoy diciendo a las redes para que te van a alcanzar, tú vas a alcanzar muchos sonidos y muchos seguidores a través de él. Y yo le dije, varón, le dije así un momento. Digo, yo escucha bien. Tú nunca has ido al infierno. Pero si no te arrepientes, irá al infierno. Pero no podrá salir. Y él, quiero volver y repito. A él se le dio una advertencia. Y si tú notas, la notas vos. Que yo le dije, le pasó tal y como se lo dije. Tanto tú como tu familia andaban sus dos hijos. Gracias a Dios. Sus hijos están vivos. Amén. Le doy gracias a Dios que sus hijos están vivos. Y cuando él me dice que a las doce de la tarde, me dijo, tengo dos segundos para ti. Dos segundos para ti. En ese momento, seguimos hablando. Él sigue diciéndome una cuanta cosa. Que yo lo que estoy dando atrás de sonido, que yo lo que quiero sonido. Me dice él, él me dice, súbelo a las redes. Te va a hacer famoso con eso. Mucha gente te va a seguir. Y yo le dije, varón, yo no tengo necesidad de eso. No, no tengo necesidad de eso. Simplemente estoy dando una advertencia. Y así mismo le dije, yo le dije, te estoy hablando de un cuento que tú inventaste. Para lucrarte y engañar a un remanente. Digo yo, disculpa que te interrumpa, como evangélico que soy. Si se perdió Tibi Yosua, que movía naciones. ¿Qué esperanza tienen los evangélicos que están cogiendo lucha en la iglesia? Ey. Y no tan solo eso, varón. Si tú, las últimas palabras que Tibi Yosua dijo antes de morir fue, ¿verdad? Y orar. Y lo encontraron orando, como Luis Urbay. Murió orando. De rodillas. Y si tú notas el mensaje de él. El mensaje de él fue Cristo. Conducir a la gente a Cristo. Amén. Todo el tiempo. Y Jesús dijo que un reino dividido no prevalece nunca. Ni tampoco puede. La Biblia dice. El monje solo dice. Todos los mensajes de este hombre conducían a Cristo. Pero a él, no tan solo por Tibi Yosua, sino porque él le agregaba un pedazo más cada día más a su película. Un montón de películas, como dicen por ahí. Da pena porque en un video él dijo que él era tramilitar. Y alguien dijo que él todavía en el 2021 no estaba declarado. Y él era de asunto interno. Pero a lo que digo con esto luego, le dije yo una palabra. Le dije yo, varón, tú nunca has ido al infierno. Pero si tú no dejas lo que te ha inventado, irá para no volver. Eso fue una profecía directa. Le dije, así como Ananías fue con mentira ante el profeta Jeremías. Jeremías le dijo, este mismo año morirá. Y le aconteció tal y como la adventencia. Yo no me considero profeta. No. Pero sí fue un canal de bendición para predicarle a él antes de morir. Porque se lo dije el 9, el 10 hablamos y el 28 lamentablemente partió. Pero no tan solo, es una adventencia para Ángel Cartier. Porque el Señor trató conmigo no tan solo para Ángel Cartier. Sino para cada persona que está inventando testimonio. Oído bien aquello que están diciendo que Dios le dice. Inventando testimonio. Historia inventada por ellos. Para hacerse famoso y al final de la jornada obtener dinero. Como alguno que se podría mencionar, pero no lo voy a mencionar. Pero que están diciendo testimonio que ellos mismos inventaron. ¿Tú tienes, Dios te ha revelado nombres de ese tipo de personas? Sí, sí. ¿Tú tienes algún problema con mencionar? Bueno, por ética. Pero, ¿no estarías tú en falta si no le das un mensaje a ellos? Mira, entre los cuales, hay una persona que habla, está mintiendo mucho. También es Stephanie Santana. ¿Cómo? Stephanie Santana. Ella ha inventado cosas, testimonios. Pero es una advertencia que le estamos dando para que dejen la mentira. Y se vuelvan a Cristo. El único que cambia y transforma es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, últimamente están usando el Evangelio para lucrarse. No todo, pero la gran mayoría. Porque hay una sed de Dios tanto en el mundo, que la gente escucha cualquier radio. Que lo está escuchando por hoy por la sed que hay en el Evangelio. Pero, la pregunta de los grandes hombres antiguos. Te puedo mencionar algunos. Randy. Aylan. Chigi Ávila. Estos de la Cruz. ¿Qué testimonio ellos inventaron? ¿Qué historia inventaron, José Ovalle? ¿Qué historia ellos inventaron? ¿Qué testimonio inventaron? Pero, como la mentira es ahora la que te hace famoso, la gente está acudiendo a la mentira. Porque la Biblia dice que muchos amarán la mentira y van a serán la verdad. Y por eso, muchas de la gente se dieron cuenta de la falta de conocimiento que tiene la Iglesia. Y la falta de la Biblia. De escudriñar las Escrituras. Entonces, se han inventado cuentos, historias y testimonios falsos. Para, para sonzascar y obtener dinero a costa de una, de algo mentira. De una mentira creada e inventada por ellos. Hay que buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, la gente creerá no tan solo por lo que tú dices, sino por la manifestación. Había dos hombres, que esos dos hombres provocaron un escándalo en la ciudad completa. Pero, ¿cómo provocaron un escándalo? Dice que ellos iban camino al Templo de la Hermosa. Y había un cojo allí que estaba acostumbrado a pedir. Y estos dos hombres le dijeron, no tenemos plata ni oro. Pero lo fuerte es, que ellos le dijeron, Pedro y Juan le dijeron que no tenían plata ni oro. Sin embargo, detrás de qué están los apóstoles de hoy en día. ¿De cuál? De plata y de oro. Y si tú andes, yo lo que te puedo regalar es una funda de arroz. Sin embargo, Pedro y Juan no tenían plata ni tenían oro. Ellos lo dijeron. Pero lo que tenemos, te damos, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Y anda. Y el cojo que nunca hubiese entrado al Templo, entró ese día. Porque la gente se volverá a Dios cuando tú tengas evidencia de Dios. Y provocaron un escándalo en la ciudad. ¿Cómo fue que provocó ese escándalo? Fue con un testimonio inventado. Que yo mataba, que yo asesinaba, que yo era un delincuente. Fue con un milagro. Un milagro provocó un escándalo. Y ese escándalo lo hicieron que mucha gente se arrepienta. Hace falta, Pedro y Juan, que aunque no tengan plata ni tengan oro, pero tengan presencia y poder de Dios. Entonces, la gente, la gente de la calle descubrieron la debilidad de la iglesia. La falta de lectura. Sí, descubrieron. Vamos inventando un cuento. Y vamos a hacernos ricos a costillas de esta gente que no leen la Biblia. A costillas de esta gente que no escudrillan la palabra. Disculpa que te interrumpa. Tú me acordaste de algo que eso me conmocionó mucho. Y fue que yo encontré a una persona practicando para predicar. Él estaba en una esquina solo, practicando la voz. Alaba la gloria. Alaba, alaba, alaba. Y yo le dije, Barón, ¿qué usted está haciendo? Y me dice, cuando yo hago eso, la iglesia se va abajo. Hoy en día, él está muerto. Él se descarrió y está muerto. Hoy en día. Y una advertencia que se le da a esa gente de parte de Jehová, Dios de los ejércitos. A esos profetas. Que ellos mismos se han llamado ellos mismos profetas. Yo tengo un mensaje bajo el tema del corazón de un profeta. Y si tú comienzas a comparar los profetas de la Biblia, ninguno se parecen a esos profetas. Porque los profetas oraban hasta para coger una ofrenda. ¿Qué profetas oraban? Todas las ofrendas las recibían. Ellos no tomaban cualquier ofrenda. ¿Y por qué tú crees que él ya era perseguido y era tan odiado? ¿Por qué Eliseo era Ezequiel, Jeremías y esa gente? Eran profetas que lo que recibían, la ofrenda que ellos recibían eran galletas y eran pecosá, varón. Claro. Entonces, es de parte de Dios que yo solo le digo, no tan solo a Cartiel. O lo que le pasó a Cartiel. Tengo evidencia que el varón la va a subir. Si no a las personas que están inventando esos cuentos, esa historia. Tú el que está inventando, varón. Y tú le dios su nombre. Tírelo por nombre. Fulano, arrepiéntase. Fulano, arrepiéntase. Van a tener problemas con Dios. Van a tener, porque el Señor me habló, que viene un avivamiento mundial y de lo que Dios va a usar, ninguno está en la red todavía. Y yo estoy en la red. El Señor me va a sacar de las redes. Ninguno está en las redes. Porque las redes están desviando a la gente. Ahora, para invitarte a predicar, tú no tienes que ir a un monte. Ni a ayunar, ni a orar. No, tú lo que tienes que hacerte es viral. Los virales son los que están profetizando ahora. Son los que están en los montes. Los virales. Inventando historias, varón. Da pena que un Dios tan grande y poderoso. Y ya se hizo viral con los ayunos y oración, varón. Y un sinnúmero de gente, varón, que se hicieron viral con ayuno y oración. Buscando la presencia de Dios. Y yo, Caterin Culma. Caterin Culma. Tú, esa gente de los generales de Dios, fue a través de la oración. Tibillosa vino aquí a buscar dinero, a República Dominicana. Él vino a dar, varón. A bendecir. Sin embargo, los que vinieron a buscar eso son los que le están diciendo. Rey, por siempre vive. Los que vienen a se ensacar, los que vienen a se traer. Pero, ¿por qué agarran a Tibillosa? ¿Por qué? Porque Tibillosa tenía algo que se parecía a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que parecía a Jesús? Que la Biblia dice que él nunca abrió su boca. Tibillosa, ¿a quién le respondió de lo que lo criticaba? A nadie. ¿A quién Tibillosa le respondió que lo perseguía? Murió haciendo silencio y hablando solo de Jesús. Amén. Terrible, varón. Terrible, varón. La gloria sea del Padre Hereditiano. Entonces, es un mensaje al pueblo y al mundo que el Señor le está dando. Para que las personas se vuelvan a Dios y dejen de hablar mentiras y mentales, falso milagro. Y que no se acarreen en juicio a su propia vida y a su familia. Falso milagro. Falso milagro. Y tengo evidencia de lo que te estoy hablando. Yo te puedo hablar. Y a partir, después de que tú subas esta entrevista, tú eras gente de esa gente que está en falso testimonio. La persecución. Bueno, escucha bien, algunos murieron. Porque el Señor me habló que hay una persona que está camino a, no sé si a síndico, que morirá de cáncer en el pulmón. Y él está vivo, vivito y colgando, colgando. Y va a morir de cáncer. Y lo estoy diciendo antes que suceda en el pulmón. Y me habló de otra persona más. Que van a morir de cáncer, de enfermedad varón, porque están usando el nombre de Dios en vano. Están engañando al pueblo. ¿Por qué tú crees que Elías se encondió? Porque vio la aberración. Vio lo que se está viendo ahora. Y otra profecía voy a dar. Tú nunca has visto un ciclón en enero aquí en el país. Y en abril y en mayo tú eras ciclones aquí metidos en Dominicana en enero, en febrero y en marzo. Porque va a haber un cambio climático. Porque en la naturaleza ningún hombre en la tierra la puede controlar. Solo Dios. Y va a haber un descontrol en la naturaleza. Y hay algunos, varón, que están investigando. Mira, tú ves que Maduro ahora tiene cáncer. Maduro tiene cáncer. Y hay algunos que van a salir profetizando la muerte ahora de Maduro. Porque se dieron cuenta que ya que él tiene cáncer. Porque es que están investigando también noticias. Y luego están profetizándolas. ¿Por qué tú crees que están profetizando que van a salir en el país? Porque eso está sonando. Entonces ellos investigan. Para luego de que profetizar. Para luego profetizar. Esa hermana que ellos están recibiendo la noticia. Pero el rey de Samaria dijo, pero ven acá. ¿Quién es el rey de Israel? ¿Qué es lo que está pasando? Que todo lo que yo digo lo saben allá. Díganme ustedes, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque un profeta, varón. Un profeta. Está encundido en una montaña y sale cuando Dios le dice. Ahora los profetas salen todos los días. Y todos los días profetizan. Todos los días profetizan. Entonces yo tengo un mensaje bajo el tema, el corazón de un profeta. Y cuando ese mensaje salga, que algunos lo escucharán. Luego de eso, el Señor va a hacer cosas grandes y sobrenaturales, varón. Amén. Porque Dios está tranquilo, varón. Pero Dios va a limpiar. Pues son dioses que se han hecho dioses. Ellos mismos. Y ellos creen los únicos y los intocables. Y tú puedes engañar a cualquiera, pero a Dios nadie lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Así. Y esa es una palabra que no tan solo se tiene que quedar aquí en la red. El mundo debe conocer, escuche bien. Claramente. A todas las personas que están inventando falso, falso historia, falso testimonio, cuentos. Algunos que fueron al infierno, otros que estaban en el vientre de Leviatán. Y hasta dando clases de sesos en las redes sociales. Es algo averriante, varón. Van a tener problemas con Dios. Porque por algo dice la Biblia que el juicio comienza muy fácil. Amén. A partir de hoy, a partir de hoy, después que salga esto, tuviera mucha gente que caerán enfermo. Por mentir. Por inventar falso testimonio. Por querer de Dios. Y lo más terrible, por decir que Jehová dijo donde Jehová, tiene mucho tiempo que no habla con nadie. ¿Has oído bien ahí? Dios tiene mucho que no habla con nadie ahora. Tú sientes en el espíritu. Pero Dios está en silencio. En silencio. Y viene un resurgir terrible. Y viene una limpieza a los altares, varón. Es una palabra profética. Una limpieza a los altares. Muchas personas Dios lo va a quitar del medio. De los medios lo va a quitar de repente y morirán. Seco en una cama. Por nutrirse y hacerse ello, endiosarse y buscar su propio bienestar. Un corazón de un profeta, varón. El profeta tiene una cualidad que nunca busca su propio bien. Nunca busca su propio beneficio. Siempre busca el favor de Dios. Amén. Así es. Y se complace en la voluntad de Dios, varón. Y en su presencia y en su poder. Y realmente pido disculpas tal vez a los familiares de este joven. Que se inventó esta historia. Y pronto se harán a la luz. Porque mucha gente dirá. Mucha gente sabe que fue falso. No, incluso que cuando vean el video suyo. Ya ellos van a coger como fuerza para decir que era falso. También. Porque siempre uno tiene que dar paso. Y muchos lo saben. Y valiente es usted que está hablando así hoy. Antes de que ellos salgan. Lo terrible, varón. Que se lo dije fue el 9 de julio. Sí. Y tengo muchos testigos. El 9 de julio ya lo dije. No, ahí están locaturas de WhatsApp también. Y la nota de voz de él. Yo tengo nota de voz de él. Porque si alguno duda. Y tú puedes poner la nota de voz de él. Yo aquí tengo yo nota de voz de él. Y lo terrible, varón. Que si tú ves la red. Hubo una sierva ahí. Que dije que cángelos se lo llevaron. No echar la tanería, varón. No es sinvergüenza. Que dije que vio que esto y que lo otro. Dije que su tiempo fue acá ahí. Pero tiempo de que. ¿Cuál fue el tiempo? ¿Cuál fue el tiempo? ¿Cuál fue el tiempo? Unos policías le dieron una galleta. Varón, yo no voy a caer. Porque fácilmente es una crítica. Pero. Cuando yo vi el testimonio de la galleta. Digo yo, guau. Este hombre más mentiroso. Del viado. Le dieron galleta. Digo que él le dio asunto interno. Y la esposa de él dice. Que él todavía en el 2021 lo hubiesen declarado. Y era de asunto interno. Entonces yo no sé dónde está la visión de la gente. Y es que la gente no. Parece que no. No escuchan la gente. ¿Tú sabes quién va a morir pronto ya? Rafael Ramírez. Eso yo no lo hubiera dicho a nadie. Ni a Misael se lo he dicho yo. A Misael yo le digo. Rafael Ramírez va a morir. El señor te habló de eso. Morirá. Vas a morir. Y luego de que él muera. Va a entrar un miedo entre los que están inventando historias. ¿Sabes por qué él va a morir? Por toda la falsa profecía que ha dicho. Y por decir que Dios le dijo. Y así pasará con todos los falsos que están haciendo historias. Se están acarreando juicios. ¿Tú sabes de qué va a morir Rafael Ramírez? De un cáncer en la garganta. Está hablando cosas que eso. De un cáncer en la garganta. Morirá Rafael Ramírez. ¿Y sabes por qué de la garganta? Porque de su boca ha salido mucha mentira. Y por eso el señor lo hiere con un cáncer en la garganta. Ya hablé de Atasio que morirá de cáncer en un pulmón. Y Rafael Ramírez. De un cáncer en la garganta. Por toda la mentira que ha dicho. Wow. Terrible. La gloria sea de Dios. Esperemos en Dios que ellos puedan arrepentirse. Mira el problema de algunos. El problema no es arrepentirse. El problema es cuando tú te sientes bien. Estando mal. Ese es el problema. Cuando tú te sientes bien. Estando mal. Es terrible, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa mucho. Que ellos saben que están mal. Pero se sienten bien. Se sienten bien. Lo que pasó con Saúl. Y por eso no cambian. No cambian. No cambian, varón. Esta entrevista pasó a otro nivel. Ni se arrepiente. Oh, gloria. Ni se arrepiente. Entonces, vuelvo y repito. Los que están inventando historia están a tiempo de arrepentirse. Están a tiempo de volverse a Dios. Y que si usted no es profeta, no se autodomine profeta. Porque los profetas no, ellos mismos no se llaman profetas. El pueblo, dice la Biblia, lo tendrá por profeta cuando sus profecías sean cumplidas. Ahora hay muchos adivinos. Tiran diez profecías a pisar una a traer. Que va a llover. Que el sol va a salir. Que la nube va a caer. Que esto y que lo otro. Y siempre anuncian unos ciclones del primero de junio hasta el 30 de noviembre. Porque eso es la temporada ciclónica. Y anuncian agua en esos días. Y te estoy hablando de ciclones que se van a meter en enero, marzo y abril. Porque la naturaleza se va a descontrolar, varón. Varón, escucha bien lo que el padre me dice en este momento. Que siento en el espíritu que me dice. Yo vi ahora mismo la televisión. Ahora mismo vi la gente en la televisión. Diciendo que es lo que pasa. Que nosotros no estamos viendo. De donde están saliendo esos vientos raros. Porque se darán cuenta cuando algo se meta. Es cuando esté dentro. Tuve la ciclones, varón. En diciembre. Enero. Porque va donde hay control de la naturaleza, varón. Terrible. La iglesia tiene poco tiempo, varón. Poco tiempo tiene la iglesia, varón. Tuve... Esa persona es... No quisiera decir... Los soportes, para no decir el otro nombre que le dicen. Y esa gente, varón. Soporte, Felipe, Nahum. Lo que usan es el botón en el cuello. La cabeza más grande de ellos. Va a tener problemas con Dios para que ellos se arrepientan. Porque la cabeza de ellos, en una cama, potrado en cama. Le va a decir a ellos. Que dejen lo que están haciendo. Pero la cabeza de ellos no va a morir. Sino que simplemente es para advertencia a ellos. Para hablar con ellos. La cabeza de ellos... ¿Tú lo conoces? No. 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 Nunca lo he visto. Sí sé de él, pero nunca lo he visto. Ok. Pero es... El más grande entre ellos. ¿Es que él sabe quién es? Sí. Entre ellos. Porque tú sabes que... Realmente, varón. La iglesia en este tiempo va a tener que... Buscar una unción sobrenatural. Porque esta gente... Que de la red han hecho que la gente dude de la evangelia. Y no crean en la iglesia. Ellos han blasfemado contra la iglesia. De Cristo. Y lo más fuerte es que ellos han tocado el cuerpo de Cristo. Y ellos son un cáncer. En el cuerpo de Cristo. Y por eso la gente se burlan de ellos. Y al final de la jornada... Están tomando... Se están nutriendo... De chistes. Y usando el nombre de Dios para chistes. Y van a tener... Así es. Problemas con Dios. Problemas con Dios. Y... También porque tú sabes que en este tiempo hay de todo. Hay acarchitosos, cristianos. Así que el evangelio es un chiste. Y chiste para acá. Y que tú... No, no. Y algo también que... Espérate, hay otra profecía. El Padre me dio. Los canales de YouTube, de los grandes cristianos. La mayoría van a caer. Lo van a tumbar todo. El año que viene. La mayoría van a caer. Y luego le van a mandar un memorando. Debes de hablar de esto, y de esto, y de esto, y de esto. O si no, no te vamos a devolver el canal. De los grandes predicadores. Van a caer. Van a caer. Van a caer. Y le van a mandar un memorando. Por atrás. De esto que tienen que hablar. De esto que tienen que hablar. Escucha bien. Nabucodonosor. Levantó una estatua. Y dijo que todos. Tienen que incarse y adorar las estatus. Y reconocerlas. Y hay un sinnúmero de esa gente que están en las redes. Que están inclinados a esa estatua. Porque ellos predican. Pero hay cosas que no las pueden mencionar. Porque se lo toman en el canal. Entonces están incados en la tercera estatua. Porque cuando tú dices. No lo que Dios te dice. Sino lo que el hombre te dice que tiene que decir. Porque yo no puedo tocar ciertos puntos. Porque le toman el canal. Entonces si Dios te habla. ¿Por qué tú tienes miedo a hablar de parte de Dios? Hay cosas que no las pueden tocar. Porque le toman el canal. Entonces están inclinados ante una estatua. Se adrama esa llave negro. ¿Qué de Nabucodonosor le dijo? Habiéndolo yo puesto en. En grandes sitios. Como jefes principales. Yo no puedo creer que ustedes nos hayan adorado la estatua. Sí rey. Bueno le voy a dar un chance. Dijeron. Mira. El Dios de nosotros nos puede librar. Pero si no nos libras tranquilo. Que tampoco te vamos a adorar. Estaban entregados. En su fe. Barón. Entonces. YouTube. Escucha bien. YouTube. Y esa gente. Y Instagram es una estatua. Inventada por la élite. Que muchos creyentes están humillados ante esa estatua. Por eso profetizan todos los días. ¿Tú has escuchado esas palabras sin nunca? Es lo que te dije yo ahora. No. Por eso es que profetizan todos los días. Porque están inclinados ante esa estatua. Lo viú. Por eso es que un sinnúmero de gente está inclinado ante esa estatua. YouTube. Hay gente que dejan de predicar por su vida ahí. Pero la palabra es esta. Que se vuelvan a su camino. Que se vuelvan a Dios. Que dejen de hablar mentiras. Que no sean como el chino Millán. Que inventó un cuento. Una historia. Y al final de los años fue una mentira. Muévanse a Dios. Esteban y Santana. Tú sabes que Dios nunca te ha hablado a ti. Tú sabes que tú nunca has estado en ningún vientre. En el único vientre que tú has estado en el vientre de tu mamá. Y no tan solo a ella. Sino a lo que le hacen el coro. Porque van a seguir subiendo. Van a seguir saliendo. Y van a seguir saliendo gente que fueron al infierno. Y van a seguir saliendo gente que fueron al cielo. Sí. Y van a salir. Saliendo muertos vivos. Y van a salir saliendo gente que dio los libros. Y que dio un balazo en la cabeza. Atrás de cuatro. Van a seguir saliendo. Pero es una advertencia. Para los que quieren salir no salgan. Porque serán heridos grandemente. Y el juicio empieza a partir de que tú subes en el vientre. Tú lo verás. Y ya para terminar. El mundo necesita de un hombre íntegro. De hombres que sean capaces de dar la vida por Dios. Lucifer le dijo al mismo Dios. Piel por piel. El hombre dará todo por salvar su vida. Y el mismo Jesús dijo que no es capaz de dejar hasta su propia vida por causa de mí. Martín. Lo que Dios va a levantar en este tiempo. Son gente. Que son capaces de dar su propia vida por causa de él. Lucifer. Yo le he dicho a mi propia esposa que está ahí. Tú no debes amar a nadie más. Yo. Tú no me puedes amar más. Que a Dios. Porque tu vida. Mis vidas pertenecen a él. Y él cuando él quiera no la puede llevar. Y la persecución. La gente dice que viene. La persecución está. Lo que pasa es que muchos ya han caído. Porque cuando tú te doblegas el sistema. Ya tú caíste. Porque el sistema te está diciendo lo que tú debes de hacer. Y la mayoría de los ministros. El sistema le ha dicho lo que ellos deben decir. Así es. El sistema habla de pandemia. Porque entonces están los cristianos hablando de pandemia. El sistema habla de ciclones. Están los cristianos hablando de ciclones. El sistema habla de la Barbie. Ahí está los cristianos hablando de la Barbie. El sistema. Conforme a ese sistema. No hay revelación. Y un profeta nunca puede estar sujeto a un sistema. Nunca puede estar sujeto a un sistema. Porque el profeta siempre trae una voz diferente. Algo diferente. Y antes de que pase. Entonces yo no me siento orgulloso. Por lo que le pasó a ese joven. Que ando atrás de esto. Atrás de lo otro. Porque el mensaje ya de Cartier. Se le dio. 9 de julio. Y 10 de julio. Si el celular lo tiene. La esposa. O quien sea que lo tenga. Usted revisa. Entonces en el celular de. Si está vigente. Buscan ese número. Y en ese número. Van a ver los mensajes de advertencia. Que el señor le dio a través. De mí. Amén. En ese número lo van a encontrar. Excelente. Entonces. Ya para finalizar la entrevista líder. Voy a decir lo siguiente. El motivo. De. Este mensaje. Es que todo aquel. Se aperciba. Y se arrepienta. Es un alocaminos. Que deje la mentira. Y que no lo vea como. Como algo para confrontar. Sino para. Humillarse. Y reconocer. Ante Dios. No ante los hombres. ¿Verdad? Que lo está haciendo mal. Claro. Que deje la mentira. Sí. Es que se deje la mentira. La mentira no se puede llevar al altar. Y eso es lo que están llevando al altar. La mentira. Yo le. En mi texto. Al mismo cantito. Le dije. Siete cosas. Borre se yo va. Y una de ellas. El labio mentiroso. Y se lo dije. Sí. Yo lo vi. Yo lo vi. Con fecha. ¿Usted lo vio? Sí. Una cosa. Siete cosas. Borre se yo va. Y una cosa. El labio mentiroso. Y todo lo que se le dijo. Le pasó conforme a lo que la nota de Borre. Entonces. Hay un sinnúmero de gente. Subiendo videos. Dice. ¿Qué es esto? Que ellos vieron. Entonces ellos siguen usando el nombre de Dios en vano. Dicen que Dios le dijo. Que tú el que no tiene oficio. Dios le dijo una cosa. Tú el que dice que Dios le dijo. Y Dios no le dijo. No quiere a su familia. Tiene problemas. Tiene problemas. Tiene problemas. Entonces mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Le invitamos a que se suscriban. Que compartan el video. Y esperamos la siguiente entrevista líder. Porque de aquí empieza una trayectoria larga para ustedes. Amén. Nosotros vamos. Nosotros vamos. Nosotros esta semana arrancamos. Bueno si. Bueno José Luis dijo que el viento no va a llover esta semana. No va a llover. Pero arrancamos una campaña. Esta semana. Esta semana. Pero vamos a dar pronto nuestro testimonio. Y es una palabra que yo recibí. Ya dándole punto ya a lo que acabamos de hablar. Y es sobre el que el señor me trató conmigo. Y me dijo. ¿Qué tal? ¿Sabes por qué han salido muchos hijos malos de cristianos? Y yo. ¿Y por qué? No fue que Dios me voció. Porque ni que Dios le habla a gente. No. El señor trajo eso a mi corazón. Sí. Porque son criados por madre buena. Y no por madre justa. Por madre buena. Y no por madre justa. Hay mucha la diferencia. Terrible. Pero hoy lo vamos a dejar en el aire con eso. La mayoría de la gente son criados por madre buena. Y por eso los hijos salen delincuentes y asesinos. No por madre justa. Y por eso fue que Jesús cuando le dijeron. Padre bueno. Y él le dijo. ¿Pero por qué me llama bueno? Si hay un solo que bueno que Dios. Porque él no aceptó la palabra bueno él. Esa palabra. Esa palabra. Primera vez que tú lo escuchas. Esa palabra. Pesa. Decide. Bueno. Y una diferencia en por qué la Biblia habla de diablo y habla de satán. Y por qué la mayoría de los evangélicos se enfrentan con el diablo. Y no con satán. El señor habló tratando conmigo esta semana. La mayoría de los evangélicos tienen enfrentamiento con el diablo. No con satán. Alaba la gloria. Pero por qué tienen enfrentamiento con el diablo. Y no con satán. Porque satán es adversario. Es un guerrero. Y el diablo es un acusador. Y la mayoría de los cristianos vivemos hablando mentiras. Entonces se le aparece el diablo acusándolo. Como acusador. Te va a presentar como un adversario. Ya te derrotó. Te va a presentar como diablo acusándote. Te va a presentar como un mentiroso. Pero. ¿Cómo fue satán ante Dios hablando de Job? ¿Fue como diablo o fue como satán? Fue como satán. Como adversario. Como adversario. Porque no pudo llegarle a Job. Así es. Y por eso es que Santiago dice. Someteo a Dios y resistir a quién. Al diablo. ¿Qué diferencia hay? Resistir. ¿Y por qué al diablo? ¿Por qué dice que resiste al diablo? Porque el diablo es un acusador. Por eso lo vamos a hablar nosotros en la próxima entrevista. Que va a ser ahora en el Mirador Norte. Porque hay que prolongarse. En el nombre de Jesús. Y yo deseo en Dios. Que el Señor te ayude. Amén. Y que tu corazón sea inclinado a Él. Siempre. Inclínate a Él siempre. Y cuando tú vayas de Dios. Dile Señor. A mí deber ser diferente entre todos. Amén. Y que mi crecimiento venga de ti. No de nombre. Humillarte siempre a Él de corazón. Y me dice el Señor. Ayúdame a ser diferente al resto. Enfocarme en ti. Porque Dios conoce tu corazón. Y conoce tu intención. Amén. Y Él sabe lo que tú quieres. Y sabe lo que tú anhelas. Porque tú tienes esto. Pero yo puedo ver en el Espíritu. Que tú no quieres vivir de eso. Tú solo quieres llevar un mensaje. Amén. Tú quieres llevar un mensaje. Pero en el camino mucho se daña. Y Dios no quiere eso. Tú vas a crecer como tú no te imaginas. Tú vas a crecer. Pero no puede dañarte. No puede dañarte nunca. Porque el Señor tiene un propósito sobrenatural y grande contigo. Porque yo te. Ahora mismo yo he podido verte a ti. Buscándote los bolsillos. Sin ni uno de los bolsillos. Buscándote así. Pero con la fe de que Dios te va a prosperar. Porque tu mente es de próspero. Porque Dios ha puesto en tu mente esa prosperidad. Y Dios te va a prosperar. Para ayudar a otros. Amén. A crecer y avanzar. Pero no te dañes. No te dañes, viejo. Mi alma bendice a Dios. Le decimos. A la audiencia. Y al mundo. Le decimos a la audiencia y al mundo. Vuelvanse a Cristo. Viene un aliviamiento sobrenatural. El Señor me dio una palabra. Este es el tiempo. Donde los justos por su fe. Vivirán. Porque los hospitales no van a aceptar gente pobre. En Dominicana no. Los hospitales no. Porque. Los pobres. Quieren que desaparezcan. Y que se mueran. Pero el justo por su fe vivirá. Padre te amo. Gracias Jesús. Gracias Señor. Por esta entrevista. Padre Dios mío. Mira a la persona que nos van a escuchar. Si entre los que nos van a escuchar. Hay gente que padece de los oídos. Del cáncer. Si te es ciego. Para evidencia de que tú me hablaste. Tratate conmigo. Yo te pido que tú lo sanes Dios mío. He hablado tu palabra conforme a tu voluntad Dios mío. He advertido a los medios. Para que la gente se vuelva a Cristo. Y se vuelva a Dios. Y que haya un despertar en las iglesias. Y que los hombres genuinos. Los hombres de altares. Se sienten en los altares. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Levanta pastores genuinos. Hombres de Dios. Hombre que te amen por encima de todas cosas. Porque el mundo ofrece tantas cosas. Pero yo sé que el único que ofrece es lo verdadero. Y lo genuino eres tú Dios mío. Sana a los enfermos. Si hay alguien que padece del corazón. Que me escuche en este momento. O al momento de salir de entrevista. Sea sano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. A evidencia de que tú me enviaste. Sanando a los enfermos. Restaurando. Y transformando. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Y gracias al varón. Que nos hace la invitación. Nos sentimos contentos y bendecidos. Usted es la primera persona que nosotros le hemos hablado de esto. Esperamos en Dios que Dios lo ayude. Y que siga para adelante. Hermano mío. Ya que usted fue al infierno. Y vio un sinnúmero de cosas ya. Y vio a Tibillosa en el infierno. Por lo menos usted tenía que decirle. Aproveche en ese momento a Jesús. Y decirle que lo bañe con la unción. Ya que Tibillosa falsificó a los milagros. Y para que usted venga con los milagros verdaderos. Ladrón. Charlatán. Deja de estar usando el Evangelio para lucrarte. Inventándote sueños. Y mentiras. Tú vas a tener problemas con el mismo Dios. Mira lo que te lo digo. Tu tallazo te va a llegar. Porque tú estás engañando al pueblo. Con un testimonio falso. Que tú lo inventaste tú. Para lucrarte. Y para hacerte dinero. Porque hay un espíritu de mentira en tu boca. Oíste. Si tú no quieres que tanto tú. Como tu descendencia. Paguen de tu fruto. Trata de arrepentirte. Y dejar. Tu invento. Charlatán. Bueno. Está en blanco y negro. Pero quién es el que estás. Y tú. O el padre tuyo. ¿Cuál de los dos es? Se parece mucho a ti. Sí. Yo creo que eres tú. Tú vas a coger un sonido bien con eso. Publica ese audio muchacho. Cuando tú lo subas. Que va a conocer un montón de gente. Lo que yo ni siquiera te mencioné. Va a tener que subir el cárturé. Donde te escribí tu nombre. Y pregúntame a mí ahora. Y pregúntame a mí ahora. ¿Cómo yo me supe tu nombre? Si tú ni siquiera te presentaste y me lo dijiste. ¿Cómo yo lo supe? Abrego eso a ver. Dale para allá. Para el Instituto de Cáncer. Si tú tienes tanta candela y tanta unción. Deja de estarme amenazando hermano. Deje de estar amenazando a la gente. Cuando yo te mandé la foto. Los ratones te comieron la lengua. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices de eso? Yo te estoy preguntando. Que si ese era el abuelo tuyo. O el pai tuyo. Que está ahí en esa foto. Hermano mira. Yo no sé ni por qué. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Respondiéndote a ti. Tú lo que quieres sonido. Y yo a ti no te voy ni a mencionar. Mira que te escribí tu nombre ahí. ¿Te entiendes? Pero no te voy a mencionar hermano. ¿Sabe qué es lo que usted? Usted lo que es. Un hijo del diablo. Con una ropa de evangélico. Pídale al Espíritu Santo. Que lo perdone. Y lo libre. Y lo ayude. Y lo guarde. Y que te saque la envidia. Y el celo ministerial. Que como tuya yo he chocado con mucho. Y después que ven las evidencias. Se le come un ratón la lengua. Como se la comió a ti. Digo anda. Nos veremos frente a frente. Nos veremos frente a frente. Y te voy a hacer más cara delante de la multitud. Te voy a hacer más cara delante de la multitud. La multitud sabrá que en tus labios lo que hay es mentira. Como Jeremia. Y el profeta mentiroso que profetizó. Y morirá este mismo año. Le dijo Jeremia. A ese profeta por mentiroso. No te voy a decir que tú vas a morir. Porque tú muerto estás hace mucho. Lo que pasa es que no están enterrados. No te voy a hacer más cara delante. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.